Bienvenidos a Planet Baby. El día de hoy les presentamos nombres bíblicos con significado para niños. Samuel significa Dios ha escuchado. Samuel en la Biblia fue un ejemplo de fe y obediencia a Dios. Santiago significa Dios recompensará. Fue uno de los doce apóstoles de Jesús. Mateo significa regalo de Dios. Es el primer evangelio del Nuevo Testamento. Jeremías o Jeremy significa designado por Dios. Fue un profeta de los israelitas. Era obediente a Dios y tenía un gran corazón para su pueblo. Noé o Noa significa descanso, reposo. Noé obedeció a Dios y construyó el arca para salvar a su familia y a los animales del diluvio. Jonás significa paloma. Fue un profeta que en un momento desobedeció el mandato de Dios, pero luego se arrepintió de sus errores y aprendió la valentía y la fe. Elías significa Yahvé es mi Dios. Era un profeta que pasó erradicando la falsa adoración entre sus compatriotas israelitas. Joel significa el Señor es Dios. Fue un profeta del Antiguo Testamento y escribió un libro que lleva su nombre. David significa amado. David es el pastorcillo del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento permaneció fiel a Dios, venció a Goliat y finalmente se convirtió en el rey de Israel. Benjamin significa hijo de la mano derecha. En el Antiguo Testamento fue conocido por su coraje y valentía. Si te gustan los diminutivos, puedes ser Ben o Beni. Yaret significa descendiente. Yaret era descendiente de Adán y Eva y se encuentra en el libro del Génesis. Felipe o Filip significa guerrero o amante de los caballos. Fue uno de los doce apóstoles de Jesús. Caleb significa fiel de todo corazón, audaz y valiente. Fue uno de los israelitas que espiaron la tierra prometida y destacó por ser fiel a la voluntad de Dios. Daniel significa Dios es mi juez. En el Antiguo Testamento, Daniel se conoce por ser firme en sus creencias a Dios. Lo salvó en un foso de leones y lo convirtió en profeta. Isaac significa el que ría o el que se regocija. Isaac era el hijo de Abraham en el Antiguo Testamento. Andrés significa fuerte, varonil. En el Antiguo Testamento era un pescador que dejó su ocupación para seguir a Jesús. Isaías significa Dios salva. Fue un profeta del Antiguo Testamento e incluso escribió un libro que lleva su nombre. Arón significa montaña alta. En la Biblia aparece en el libro del Éxodo. Arón es el hermano de Moisés. Adán significa hombre de la tierra. Fue el primer hombre creado, formado de la tierra del suelo y encargado de nombrar a los animales y cuidar el jardín del Edén. Moisés significa salvado de las aguas. Fue el liberador del pueblo hebreo y fue el que dio a conocer los diez mandamientos. Jesús o Joshua. Fue Cristo el Mesías. Vino como salvador y vino a enseñar cuál es el camino al cielo. Josué significa Yahvé salva. Fue el encargado de dirigir el pueblo de Israel en la conquista de la tierra prometida. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Me encantaría dejaran sus comentarios. Si les ha gustado el video recuerden darle un like y si no se han suscrito pueden hacerlo. Me despido hasta una próxima oportunidad.